Te solo C'è solo Una cosa importante Una cosa importante Ascoltare La Tua parola Signor C'è solo C'è solo Una cosa necessaria Una cosa necessaria Ascoltare La Tua voce Signor C'è solo C'è solo Una cosa importante Una cosa importante Maria ha scelto La parte migliore C'è solo C'è solo La Tua voce C'è solo C'è solo C'è solo Gracias por ver el video. 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 Venite a mi 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 Con Venite a mi 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 Gloria Signore, rinnova i tuoi prodigi e portan ti, estendi el tuyo braccio e disperdili, svegliati gloria mia, salvami. Salvami Signore, salvami Signore, alzati con la tua forza, svegliati. Salvami Signore, alzati con la tua forza, svegliati gloria mia, salvami. Salvami Signore, alzati con la tua forza, svegliati gloria mia, salvami. No pago en cerca de cosa grande, superiori, ale mie force Yo sono tranquilo e sereno Come bimbo es besar un bracho a sua madre Esperi Israele nel Signore Esperi Israele nel Signore Esperi Israele nel Signore Esperi 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 Israele 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 nel Signore E Io potro Sorridere E Io potro Sorridere E io potro sorridere No somos dueños que tú entres en la mía casa No somos dueños que tú entres en la mía casa No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueños que tú entres en la mía No somos dueñas No somos dueños que tú entres en la mía yo cantero al señore, un canto nuevo, yo cantero al señore, un canto nuevo, yo cantero, yo cantero, yo cantero al señore, aunque se ora tuto, si anevia in torno a me, aunque se hay problemi, espengono la mía voce, y al sero, yo fuerte cantero, al nome del mio señore. Yo cantero al señore, un canto nuevo, yo cantero al señore, un canto nuevo, yo cantero, yo cantero, yo cantero al señore, aunque se mi visita, la dura solitudine, aunque se la injusticia, mi voles que avisare, yo proclamero, yo fuerte cantero, yo cantero al señore, un canto nuevo, yo cantero al señore, un canto nuevo, yo cantero, yo cantero, yo cantero al señore, aunque se la zizaña, il grano vuole sofocare, aunque se cuesta tempesta, la mia fe de fa tremare, mi al sero, yo fuerte cantero, al nome del mio señore, yo cantero al señore, un canto nuevo, yo cantero al señore, un canto nuevo, yo cantero, yo cantero, yo cantero al señore, yo cantero, yo cantero, un canto nuevo al señore. La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor es mi once, en mi estabil y come capo del suopopolo. El Señor es mi once, en mi estabil y come capo del suopopolo. El Señor es mi once. 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 El Señor es mi once.